Roberto por el buen camino 101.000 novelas impresas explora las causas y consecuencias de una situación social lacerante que nos duele, que nos molesta, que nos afecta el pandillerismo juvenil, está basada en una visión que es a la vez una propuesta para lograr el cambio de actitud, que nos lleve a encontrar respuesta que neutralice un proceso que está en marcha y que amenaza con deteriorar para siempre lo más humano de nosotros 20 años después, continuación de Roberto por el buen camino esta novela ya tiene 101.000 ejemplares editados los jóvenes y la doctora Sara Escobar me solicitaron la continuación de esta historia y es la mejor forma de celebrar mis 20 años como escritora 20 años después el caso de Tuti, un menor infractor resocializado y posteriormente asesinado por uno de los agentes del crimen organizado que conmoviera a la sociedad provocando una serie de acciones entre las cuales la más destacada fue la fundación Roberto por el buen camino en cierta forma esta es una novela coral por la participación de muchos personajes cada uno con su historia el apostolado de los miembros de la fundación Roberto por el buen camino será puesto a prueba nuevamente el odio, la venganza, la delincuencia y el revanchismo por un lado la paz, el amor, la solidaridad, el perdón y la mano fraterna que ofrece oportunidades que verán cara a cara otra vez procurando constituirse en la respuesta 20 años después el poder desenmascar un presidente de la república fallece un ministro preferido intenta hacerse con el poder para no permitir que los opositores se enteren de los graves problemas que amenazan al país por causa de una muy mala administración mientras que el vicepresidente ocupado en su campaña electoral y creyéndose ganador tiene que buscar el modo de salvar la situación sin arruinar su carrera política traición, malos manejos, maldad, persecución el poder no corrompe desenmascada a los corruptos se presume culpable continúan los personajes del poder desenmascada Ramiro Moreno es director policial ha sido puesto bajo arresto por orden del consejo seguridad organismo que acumula mayor poder que el presidente de la república Simón Valdivieso cuando el mandatario decide reaccionar su hermano el influyente diputado Valdivieso es secuestrado como parte de un plan oscuro tras el cual se encuentra el poderoso gran jefe con la vida de altos funcionarios en juego y con la democracia a punto de sucumbir en medio de tantas presiones hay que adoptar medidas extremas la noche no dura para siempre Bachira Fuente es la periodista estrella de la unidad investigativa del diario Mercurio aunque su vida profesional es un éxito su entorno personal y familiar se ven oscurecido por una serie de sombras que la colocan al filo de un abismo mortal en la unidad investigativa del diario Mercurio ella efectuó varias publicaciones con títulos controversiales a la proliferación de armas un arma en la canasta básica al negocio marítimo donde se presumía que estaban involucrados a los dos altos funcionarios de la autoridad marítima su crónica fue titulada Los mares panameños entre corsarios y piratas a los proyectos llama en mano destapando la caja de Pandora al uso de los recursos del Estado en la contienda electoral la que apareció como en las juntas comunales fuente entre la miseria de muchos y el poder de los corruptos la noche no dura para siempre vida de compromiso semblanza de Rosa Rodríguez de Tapia mi madre maestra consagrada esposa y mujer que a lo largo de gran parte del siglo XX forjó junto a su esposo Santiago Monar un hogar sostenido con valores bajo criterios de respeto responsabilidad amor unión solidaridad que aún deben ser cimientos de toda familia ficcionar crear la estructura la trama y el contenido sustancial de una hora literaria son siempre retos mayúsculos sin embargo tomar la pluma y mojarla en el corazón en las arterias en la memoria para escribir sobre recuerdos que sangran apenas se tocan es otra cosa mi novela favorita vida de compromiso orgullo de la sombra hay dos miedos que no podemos negar el miedo a la muerte y el miedo a quedarnos solos Yasmina experimenta ambas experiencias en un momento crucial de su vida ¿qué hay detrás de las visiones de ella? si es que en verdad son visiones existe realmente una vida después de la muerte ¿será posible tender puentes entre esta y la otra realidad? ¿las coincidencias son pistas de Dios? ¿la felicidad es una decisión? ¿podemos encontrar la paz? ¿el perdón como liberación aún después de la desaparición física? el murmullo de la sombra un grito desde el silencio el acoso es un nefasto mecanismo de agresión que viene acompañando a la humanidad desde tiempos remotos sin embargo en los últimos años se ha prestado especial atención teniendo en cuenta la complejidad de su trama y los múltiples efectos en las víctimas agresor la víctima y los espectadores un marco tenebroso en torno a los niños y jóvenes quien por serlos resulta vulnerable ante este flagelo el campo escolar sitio destinado a ser el escenario de crecimiento intelectual resulta terreno abonado para el acoso y una particularidad conocida como bullying súmete a esto en la aparición de la comunicación electrónica y su capacidad de alcance global instantáneo que en manos del acosador pueden ser aprovechados como un instrumento para agredir a sus víctimas tendremos un grito desde el silencio el oscuro abismo del bullying sobre el pantalón es un homenaje al educador a la maestra sombra que es capaz de construir un puente de amor para incluir a un niño con una condición de leve autismo el síndrome de Asperger el otro tema es el acoso laboral la recreación del infierno que tienen que vivir muchos empleados cuando hay cambios políticos en el gobierno o en la empresa privada el celo profesional mujer en fuga ¿qué es un pasatiempo? ¿qué es una adicción? ¿cuándo amamos y cuándo dependemos de que nos amen? ¿cuándo pasamos los límites que dividen estos terrenos y sobre todo cómo se enmienda una vida que haya caído en el vacío de las adicciones exponen los estragos que causan las adicciones no tóxicas contemporáneas tales como el juego patológico la compra compulsiva y la adicción afectiva mujeres en fuga los misterios del olvido ¿qué pasaría si ese cerebro decidiera como parte de un mecanismo de defensa extremo aislarnos por completo de un ambiente al que identifica hostil y agresivo? ¿cómo enfrentar las amenazas que desencadenaron semejante reacción? Jaime pierde la memoria le olvida todo excepto a su primera novia Margarita una historia llena de misterios suspenso y amor los misterios del olvido niña bella Sayuri Moreno es una niña de clase media alta destinada a una vida llena de comodidades sin embargo desde su temprana infancia habrá de enfrentar una serie de retos su padre pierde el empleo y caen en la extrema pobreza cuando parece que todas las esperanzas se nos agotan el camino se torna oscuro es el momento de hacer brillar la luz interior Sayuri es una niña adorable que tiene un perrito que se llama Cochito niña bella no hay trato hasta donde nos hará llegar el barco de la corrupción política es que vamos hacia un puerto guiados por esta suerte de piratas de la cosa pública estamos en medio de un naufragio es posible hacer trato con esta secta de corruptos y demagogos no hay trato es la respuesta contundente que Sara Ortiz la nueva encarnación de los ideales políticos les da agenda para el desastre segunda entrega de la trilogía continuación de no hay trato un personaje en sintonía con las fuerzas oscuras en un ejercicio maquiavélico del poder el lector verá desfilar interactuar un sucio chacal a su servicio líderes sindicales expresarios corruptos ministros inectos un religioso incendiario y toda suerte de sujetos que se agolpan como aves de carroña sobre las culpas descompuestas del poder el retorno de los bárbaros tercera parte y última de la trilogía el orden constitucional subvertido tras el golpe de estado al presidente Rufino de León Bustamantes alias el cuerpo propicia una serie de reflexiones sobre los el destino del país que avanza entre dos fuerzas en pugno las que se ascriben a los dictados de una ética insobornable y las que se entregan al servicio de dudosos intereses el retorno de los bárbaros Los Ángeles del Olvido en el mundo de hoy es común el debate acerca de los mecanismos para minimizar la amplia brecha que separa a los que más tienen de aquellos a quienes todo se le niega el trabajo infantil inadmisible los niños deben estudiar y vivir su niñez cuantas veces la extrema pobreza lleva a estos niños a renunciar a este derecho y en su niñez ponerse a trabajar Los Ángeles del Olvido La Raíz de Loguera Paola sueña visiones extrañas y desconcertantes donde una antepasada alquimista muerta en Loguera por la Inquisición le deja un diario de su vida encierro y sufrimiento Paola viaja al viejo continente en busca de sus raíces y en el cementerio de Plaona Florencia contempla varios usuarios en uno de ellos percibe estar sobre su propia tumba La Raíz de Loguera El Crepitar de Loguera segunda parte de La Raíz de Loguera Los personajes de La Raíz de Loguera cobran vida y están de vuelta en una nueva aventura que se desarrolla entre los dos continentes y que nos lleva otra vez a Italia donde entre paradisíacos escenarios florentino se desarrolla esta agitada trama intrigas internacionales alianza entre la mafia y el terrorismo secretos a centrales guardados durando de muchos siglos suspenso el crepitar de Loguera La cárcel del temor es la historia de muchas mujeres que sometidas a la violencia en sus hogares ven pasar sus días con el miedo de convertirse en una nueva cifra dentro de las estadistas fatales de este terrible flagero social la violencia doméstica cuando el maltrato es físico sus heridas están en la piel cuando es psicológico en el alma y las harán morir en vida aniquilando su dignidad y su autoestima la cárcel del temor La noche oscura después de sacrificarse toda una vida por alcanzar el éxito profesional Siomea observa con asombro como todo en torno a ella se derrumba y es capaz de volverse hacia su interior y allí encuentra su verdadera unificación descubriendo además su misión en la vida recurre a Rafael su ángel custodio y trabajan juntos y habrá una luz al final del túnel la noche oscura traesías mágicas un mundo fascinante lleno de aventuras que nos invitan a despojarnos de los esquemas rígidos a los que nos habitúa la vida de adulto esta es una travesía un delicioso viaje a los años de la inocencia cuando la imaginación se expande con completa libertad y absolutamente nada es imposible Roselena Raulito y su amigo imaginario viajan en el tiempo resuelven situaciones familiares que quedaron pendientes travesías mágicas y era lo que nadie creía negligencia indiferencia también médicos comprometidos que hacen de su profesión un apostolado nos muestra la grandeza del conflicto humano el ejercicio de confrontación de que todo ser humano que no ha perdido la dignidad es capaz de ejercer desentraña un espacio sospechoso por la falta de profesionalidad y humanismo de la práctica de la medicina y era lo que nadie creía diagnóstico NPI continuación de y era lo que nadie creía cuántos pacientes deambulan de consultorio en consultorio con una enfermedad sin diagnóstico muchas veces humillados y tratados como hipocondriacos por los médicos incluso por sus propios familiares esta novela les da aliento para seguir en tan ardua lucha pues después de más de 55 años la protagonista con un médico consagrado encuentran el diagnóstico diagnóstico NPI caminos y encuentros mi primera novela ganadora de mención de honor del Ricardo Miró 2000 en un encuentro con Josefina Marlene descubre que tiene poderes inusitados desatando un abismo de confusiones juega con amigos a las cartas y a las fijas contactando a personajes del más allá que predicen los movimientos de Manuel Antonio Noriega el diablo la muerte el ahorcado la torre y el loco danzan en torno a la baraja del funesto personal caminos y encuentros en torno Amén.